Gracias. Vamos entonces a iniciar esta semana del Encuentro Lasallista de Investigación y tenemos entonces en primera instancia el saludo a nuestro señor rector, el doctor Pedro Juan. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días para todos y para todas, todos los miembros de la comunidad de la Corporación Universitaria Lasallista, al señor vice-rector, a la señora directora de posgrados, a todos los que de alguna manera nos acompañan, a la doctora Teresita Díaz, que es un honor que nos esté acompañando, a todos quienes desde los colegios de Lasalle están participando. Pues dentro de las tres funciones fundamentales que tiene una institución de educación superior, digamos que quien marca la pauta es el tema de la investigación y la investigación hace posible, hace posible que el trabajo creativo y sistemático sirva para aumentar el acervo de conocimientos de la humanidad. Implica método, recopilación, organización y análisis de información para aumentar la comprensión de un tema o de un problema. Un proyecto de investigación puede arrancar desde cero o puede capitalizar lo que ya otros han tenido como aportes y como esfuerzos y pasar a ser una expansión del trabajo anterior en campo. Dice Teofrastos, a la naturaleza le gusta esconderse, por eso quien investiga es fanático para preguntarse, para inquirir, para desarrollar la curiosidad, para descubrir, para buscar, para averiguar, para explorar, para escrutar. Esa investigación o teórica o práctica sirve para enfocar el uso de los recursos, sobre todo el intelectual, en la resolución de problemas para el bienestar de la humanidad. Problemas materiales, problemas conceptuales. Hoy se habla del agotamiento de los relatos en términos de que ya las teorías políticas, económicas, sociales, aún tecnológicas, no alcanzan a explicar qué es lo que verdaderamente está pasando en esta transición histórica que ustedes y yo que ustedes y yo estamos viviendo como actores de primera fila en el marco de la humanidad en los albores del siglo XXI. Para la Corporación Universitaria Lasallista, la doctora Silvia, nuestra directora de investigación y todo el equipo de trabajo, es muy importante el desarrollo intelectual, inteligente, metódico, sistémico de esta semana de investigación. Por eso, les damos un afectuoso saludo, un cordial saludo y esperamos que esta jornada sea de interés y sea muy productiva para todos los que vamos a participar en ella. Un afectuoso y respetuoso saludo para todos. Que tengan muy buen día y muy buena jornada. Muchísimas gracias, doctor Pedro Juan. Ahora el saludo de nuestro vicerector académico, el doctor Jorge Enrique Gallego. Muchas gracias, Silvia. Bueno, primero que todo, quiero darles un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy en esta inauguración de la semana Lasallista de Investigación. Veo que la gente se está conectando poco a poco. En primer lugar, quisiera darle los agradecimientos a los miembros del Comité de Investigación de nuestra institución, porque gracias a ellos y a su trabajo se logró organizar cuatro días dedicados a la investigación donde vamos a poder desarrollar toda una propuesta de conferencias de carácter internacional, presentación de proyectos de nuestros grupos de investigación, de nuestros semilleros de investigación, de nuestros estudiantes de posgrados y demás. Quiero agradecer muy especialmente a la doctora Silvia Posada, directora de investigaciones de UNILASAYISTA, a la doctora Julia Victoria Escobar, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, a la magíster Ana Cristina Cadavid, coordinadora de investigaciones de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, al doctor Fernando Montoya, coordinador de investigaciones de la Facultad de Ingenierías, además coordinador de la editorial Lasallista. Por supuesto, a la doctora Lucía de la Torre, quien es la directora de Planeación y Desarrollo, y la magíster Margarita Zapata, directora de posgrados de nuestra institución. Quiero, por supuesto, darle un saludo muy especial de bienvenida y un agradecimiento inmenso a la doctora Teresita Díaz Domínguez por haber aceptado la invitación a compartir con nosotros algo de su vasta experiencia y conocimiento en educación a nivel latinoamericano. Yo realmente me siento muy complacido para que ustedes sepan, además, la doctora Teresita fue mi líder, mi faro en mi proceso de formación doctoral en la Universidad de Pinar del Río de Cuba. Por eso me siento muy agradecido y muy complacido de tenerla aquí acompañándonos hoy en este evento inaugural. Para nosotros, como corporación universitaria Lasallista, la investigación se ha convertido en un elemento fundamental para el desarrollo. Como ustedes bien saben, la educación superior en Colombia y el mundo se fundamenta en lo que el Ministerio de Educación Nacional llama las funciones sustantivas y que nosotros llamamos procesos misionales, docencia, investigación y extensión o proyección social. Cuando hablamos de investigación, por supuesto, estamos planteando la necesidad de la formación en investigación de nuestros docentes y estudiantes y la investigación como tal que sea aplicada para la solución de problemas sociales reales de nuestro contexto. Y en nuestra institución eso nos lo tomamos muy en serio. Realmente estamos muy complacidos por poder iniciar nuevamente, como cada año, nuestras jornadas sobre investigación, que además de mostrar y visibilizar el trabajo de los equipos, de los grupos, de los semilleros, de los profesores y los estudiantes de la institución, nos permite reflexionar sobre la importancia de este proceso misional en el entendido de la necesidad que tenemos de aportarle a la sociedad, no solamente profesionales idóneos y buenos seres humanos a través de la formación docente que hacemos, sino también a través de proyectos de investigación que realmente contribuyan a aportar soluciones a las necesidades apremiantes de nuestra sociedad a nivel global. En una época en la que estamos llenos, por supuesto, de desafíos a raíz de la pandemia y todos los problemas que nos aquejan, el calentamiento global, el tema climático, el tema político, en fin, tenemos realmente un desafío muy grande para entregarle a las nuevas generaciones una formación y unas competencias y criterios suficientes para afrontar las nuevas realidades que estamos viviendo. Entonces, yo quiero básicamente reiterarles mis agradecimientos a todos los que han puesto un granito de arena para poder ejecutar e iniciar este proceso esta semana, que para nosotros es un orgullo. Y, por supuesto, felicitar a todos los que nos están acompañando con sus ponencias y sus proyectos, porque, de todas maneras, para nosotros este espacio de visibilidad de la investigación institucional es fundamental. Así que, muchas gracias. Nuevamente, reiterarle a la doctora Teresita mis agradecimientos. Así que, espero que sea una jornada muy exitosa y muy provechosa para todos. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Bueno, pues yo, en mi rol en este evento, pues como directora de investigación también, pues tengo unas palabras de agradecimiento a quienes nos están acompañando. Es un año más consecutivo de este equipo de investigación que el doctor Jorge Enrique les acaba de mencionar, que tenía, pues yo también aquí en mis noticas, muy clara esa alusión a las personas que nos han acompañado en la programación de este evento, pues que es el comité de investigación. Esto es un equipo bastante trabajador, bastante fuerte. Entonces, un agradecimiento para todos ellos. Esta cita, entonces, venimos poniéndola cada año, desde hace muchos años. En el mes de agosto, este año, pues por efectos de calendario, entonces lo dejamos para septiembre, pero es un evento que nos reúne para compartir, ¿cierto?, experiencias investigativas. Este año el encuentro tiene un nombre distinto. Si se han fijado en la publicidad, hablamos de encuentro de investigación, innovación, creación artística y cultural. Pero quiero que sepan que más allá del nombre, pues de que cambiamos el nombre, esto da cuenta de la evolución que hemos tenido, que venimos teniendo poco a poco en la universidad, en términos de investigación, ¿cierto?, de mirar un poco más allá, de involucrar procesos de innovación, procesos de emprendimiento asociados a resultados de investigación, y en el ámbito de la creación artística y cultural, en el reconocimiento de actividades distintas a la publicación de artículos científicos, por ejemplo, como una forma de entregar conocimiento a la sociedad. Entonces, hemos estado fortaleciéndonos mucho en eso, en innovación, en apropiación social del conocimiento. Entonces, es un espacio para, de nuevo, mostrar lo que estamos haciendo, los grupos de investigación, los estudiantes de Semillero, porque en eso seguimos trabajando. Desde el año pasado, intentamos darle un impulso a la investigación, pues que venía, de pronto, en una velocidad un poco baja, y hemos metido el acelerador. Este año ha sido de mucho trabajo en investigación. Hemos seguido generando conocimiento, formando recurso humano, no solamente estudiantes de pregrado, sino también de postgrado, en especialización, maestría, doctorado. Hemos formado alianzas con empresas privadas, continuamos con alianzas con el Estado también, pues proyectos de minciencias que todavía tenemos andando. Entonces, yo creo que de la mano de ese Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología seguimos trabajando fuertemente, y pues seguimos con esa premisa de que tenemos que hacer una investigación pertinente, una investigación que solucione los problemas de la sociedad, que mejore el planeta, y que sea entonces esa función sustantiva, una de las tres funciones sustantivas de la universidad, que nos reúna esta semana. Entonces, espero que la disfruten mucho. Tenemos el día de hoy los estudiantes, después de la intervención de la doctora Teresita, tenemos la intervención de los estudiantes de Semillero, tenemos cuatro salas para eso, entonces al final de la charla inaugural, estaríamos entonces invitándolos a que se desplacen a las otras salas. En esta sala entonces se van a quedar los estudiantes del Semillero Cibet. El día de mañana tenemos estudiantes de postgrado, de especialización y maestría, y también egresados investigadores. El jueves tenemos en la mañana lanzamiento de libros de la editorial Lasallista, y en la tarde las ponencias de los grupos de investigación, y el viernes tenemos invitados externos en temas de innovación, creación artística y cultural, entrega de reconocimientos y un acto de cierre. Entonces, les reitero que son bienvenidos, les reitero los agradecimientos por estar aquí, y bueno, que sea una semana muy fructífera para todos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces damos paso a la doctora Teresita. Dice que sí se ve. Sí, se ve. Entonces, podemos... Sí se ve, doctora. Ya, pues no me ven a mí, me ven mi foto. Sí, claro que sí, adelante. Pero no importa. Bueno, muy buenos días después de este percance tecnológico que hemos tenido, que no sabemos la razón, como todo lo tecnológico casi siempre pasa así. Me encanta poder estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, agradeciendo a la Universidad La Salle y especialmente al doctor Juan Enrique Gallego por la invitación. Y la idea es que podamos compartir hoy algunos elementos sobre la investigación curricular y la investigación en el currículum a partir de la formación en investigación. Cómo trabajar la investigación en un currículum para formar competencias para investigar. Y finalmente, pues queremos comentarles algunas cuestiones que tienen que ver con el caso de la Universidad Santander de México, donde me desempeño en la actualidad como directora de investigación y posgrados en el área de educación. El objetivo básico de esta charla es que podamos reflexionar acerca de la importancia de la investigación curricular y la investigación en el currículum en las instituciones de educación superior y especialmente cómo formar competencias de investigación en el currículum. Para ello vamos a tratar algunos aspectos como, por ejemplo, la universidad y sus procesos, qué se debe enseñar y qué se debe aprender en la universidad, barreras curriculares para propiciar un aprendizaje significativo y metacognitivo, la investigación y sus características, la investigación para elaborar el currículum y la formación para la investigación en un currículum por competencias y finalmente el caso de la Universidad de Santander. Para de alguna manera propiciar el debate en esta charla, en esta conferencia, la idea es que podamos de alguna manera trabajar en función de tres reflexiones básicas. Primero, si será necesario investigar sobre el currículum para un perfeccionamiento sistemático y permanente. A veces los currículos se mantienen estáticos, fijos y no se investiga sobre el currículum de forma permanente. Otra reflexión es si es posible fundamentar un currículum sustentado en competencias, o sea, cuyo modelo sea la formación por competencias, sin que el eje transversal sea la formación investigativa del aprendizaje. O sea, lo que quiero decir es, ¿es posible hablar de un currículum por competencias sin que se formen competencias investigativas? Y finalmente, ¿cómo formar para la investigación en un currículum que esté dirigido a potenciar las competencias? Hay algo importante que queremos definir y es que las instituciones de educación superiores son todas aquellas instituciones de carácter posecundario, cuya esencia fundamental es formar personas capaces de mantener una actitud de cambio en beneficio de la humanidad y de transformación permanente. Para lograr la calidad de la formación de los profesionales, el aprendizaje de las personas que están en estas instituciones debe cumplir con ciertos principios. Primero, dotar a los estudiantes de las competencias y capacidades profesionales para insertarse en el mundo sociolaboral. Además, comprometer al estudiante a transformarse como protagonista de su propio proceso formativo y reflexionar permanentemente sobre él. O sea, lograr procesos de metacognición. Implicar concepciones didácticas que tengan en cuenta distintos estilos y métodos de aprendizaje, enseñar métodos para transformar información y estimular el sistema de aprendizaje abierto, SAA, la atención a las diferencias individuales y, por supuesto, potenciar el aprendizaje colaborativo. Esto, de alguna manera, está relacionado con qué debemos enseñar y qué debemos aprender en una universidad. Cuando hablamos de qué se debe enseñar en una institución de educación superior, decimos que lo primero es enseñamos a los estudiantes a reforzar su sistema de aprendizaje abierto. Estimulamos su aprendizaje, retamos su talento y logramos enseñar a integrar conocimientos, habilidades, valores y competencias. ¿Qué es lo que se debe aprender? Básicamente, estamos acostumbrados a una pedagogía tradicional donde se enseña información. En esta nueva concepción, en estos cambios pedagógicos que se deben dar en las instituciones de educación superior, debemos hablar de que es necesario aprender a transformar la información, pero con métodos. O sea, lo que enseñamos a la estudiante para que aprenda es métodos para transformar la información, para manejarla, para usar productivamente los mensajes que recibe de forma significativa y donde desarrolle mecanismos de autoformación a través de invariantes. De manera que en esta nueva concepción de las instituciones de educación superior no cabe realmente la enseñanza reproductiva, memorística, sino una enseñanza más avanzada, donde se aprenden métodos y donde además se hace significativo lo que se aprende. Hay unas barreras, sin embargo, que la universidad debe vencer en el proceso de formación integral. Los docentes y directivos poseen una sólida formación en sus especialidades, pero en muchos casos carecen de una formación psicológica. Los currículum universitarios son tradicionales y hay un gran número de asignaturas y temas, pero sin haber flexibilidad curricular y la investigación no es un eje transversal. Se privilegia lo instructivo sobre lo educativo, lo que aniquila cualquier intento de formación ética y las asignaturas de corte humanístico o su formación no se ven como un eje transversal. Para los estudiantes, peor aún, para algunos docentes de carreras técnicas, las pocas asignaturas de corte humanista que existen son consideradas rellenos. Término que significa que son asignaturas sin importancia. Y la evaluación del aprendizaje continúa siendo tradicional y memorística, lo que impide el desarrollo de las competencias en el estudiante. A partir de este panorama que tenemos de la educación superior y sus características del proceso de enseñanza-aprendizaje, y además conociendo que en la mayoría de los países hoy se trabajan modelos para formar competencias, la pregunta que viene en este momento a la conferencia es si es posible formar para la investigación en marcos curriculares tradicionales, asignaturistas y atomizados. O sea, muchas personas hablan de un currículum por competencia, hablan de currículum para formar competencias investigativas, sin embargo, los marcos curriculares son tradicionales, asignaturistas y atomizados. Desde el primer momento tenemos que decir que es imposible formar para la investigación en un marco tradicional asignaturista y atomizado, por lo tanto hay que hacer cambios. En la conferencia de hoy debemos entonces puntualizar dos elementos básicos. Primero, los elementos que tienen que ver con la investigación en el currículum y las características de un currículum para formar competencias investigativas. Son los dos elementos en los que vamos a estructurar nuestra presentación. Lo primero que tenemos que decir es si es posible investigar sobre el currículum. ¿Cuál es la relación que existe entre currículum e investigación curricular? Un currículum, como todos sabemos, es un proyecto formativo de carácter sistémico que asume una conceptualización pedagógica y didáctica y expresa en este currículum la relación con el contexto social, los desarrollos científicos y las necesidades que aprende. A partir de aquí aparece en el currículum el modelo de formación de profesional, la tarea interdisciplinaria y la tarea transdisciplinaria, que es la característica de ese modelo de formación profesional. Cuando hablamos de un currículum por competencias, tenemos que partir también de algo importante que es a qué llamamos una competencia en el marco de la formación curricular. En un texto que escribimos en el 2014, en un libro, definimos lo siguiente. Las competencias profesionales en el ámbito de la educación superior son el conjunto de capacidades para la integración de conocimientos, habilidades y actitudes al contexto socioprofesional que les permite a los futuros profesionales interpretarlo, argumentarlo y proponer soluciones desde una actitud innovadora y creativa. Fíjense que no se queda solo en la interpretación, argumentación, sino proponer soluciones de manera innovadora y creativa a la solución de problemas. Este mismo concepto ya nos está llevando a la necesidad de que cuando trabajemos la investigación en un currículum por competencias, tengamos en cuenta que el estudiante, al estructurar sus materias o estructurar toda la dinámica curricular, debe tener como premisa fundamental el hecho de poder innovar y crear solucionando problemas, que es lo que conduce a la formación de las competencias. Por eso, un currículum por competencias es un proyecto formativo donde podemos potenciar de forma sistémica y sistemática las capacidades de los aprendices para integrar los conocimientos, habilidades, valores en un contexto sociolaboral desde una actitud innovadora y creativa y propositiva, lo cual, en mi criterio, es imposible hacer sin proyectos de formación para la investigación. Cuando hacemos una investigación para mejorar, perfeccionar el currículum, ¿qué elementos debemos tener en cuenta? Primero, la investigación curricular, no la formación para la investigación, sino la investigación de un currículum para poderlo crear y desarrollar, significa estudiar la tendencia en el contexto histórico social de los desarrollos científicos técnicos de la profesión, estudiar profundamente las necesidades del que aprende en relación con el contexto presente y futuro, o sea, mercado laboral, local, nacional, universal, y la conceptualización pedagógica y didáctica que se asume, de manera que el macrocurrículum llegue a impactar el mesocurrículum y se concrete todo esto en un microcurrículum, o sea, en cada materia que enseñamos. ¿Cuáles son los fundamentos pedagógicos y didácticos como base de la investigación en el currículum? Cuando estamos haciendo un proceso de perfeccionamiento curricular, hay ahí investigación para mejorar y perfeccionar el currículum. Por lo tanto, debemos tener en cuenta fundamentos pedagógicos y didácticos como base de esta investigación. Para ello, debemos comprender que la pedagogía es la ciencia que se ocupa del proceso formativo de la persona y cuya ley primera es la relación entre la escuela y la sociedad. Y que la didáctica es esa ciencia que se ocupa de estudiar precisamente el proceso curricular. De manera que cuando hacemos investigación para generar un nuevo currículum, o perfeccionar el que ya tenemos, debemos tener en cuenta desde la didáctica, las leyes, los principios y los componentes de este proceso que nos van a dar la dinámica de todo el proceso de perfeccionamiento curricular. Desde estos principios de la pedagogía y de la didáctica, ¿cómo construir desde aquí un currículum por competencias teniendo en cuenta un proceso de investigación en el currículum? Lo primero que debemos decir es que un currículum por competencias tiene determinadas características metodológicas que tipifican este tipo de currículum y que muchas veces, o sea, por error, por desconocimiento o simplemente porque no está concebido en el currículum, dejan de tenerse en cuenta. Lo importante es saber que un currículum por competencias tiene algunas cuestiones básicas. Primero, el estudiante aprende integrando, por lo tanto, el aprendizaje asignaturista está un poquito fuera de lugar dentro de este tipo de currículum. El estudiante aprende proyectando, o sea, el aprendizaje esencialmente es por proyectos y por lo tanto ya nos está diciendo que la investigación está inmersa en toda la estructura de un currículum por competencias. El estudiante aprende innovando, el estudiante finalmente aprende investigando. Son las cuatro dimensiones del aprendizaje en un currículum por competencias. De manera que en un vínculo directo entre la enseñanza problémica y el aprendizaje por proyectos, el estudiante en un currículum por competencias une la teoría y la práctica que van a ser pares indisolubles de este proceso. Pero reitero, es característica de un currículum por competencias que el estudiante aprende innovando, aprende investigando. Por lo tanto, la investigación debe estar presente en toda la estructura curricular. Nosotros en un libro, como expliqué, que publicamos en el año 2014 aquí en México, estructuramos una metodología para el diseño curricular de un currículum por competencias y donde además se puede observar cómo la investigación en el currículum constituye una de las competencias fundamentales a trabajar a lo largo de toda su dinámica. En este libro, nosotros definimos un conjunto de aspectos de ese modelo del profesional que de alguna manera nos definen las competencias generales. O sea, hicimos como una clasificación de competencias con base en los niveles estructurales del currículum. Planteamos que a nivel macrocurricular deben existir unas competencias generales básicas, específicas y transversales que deben ser atendidas y que impactarán el meso-currículum a través de los semestres académicos, cuatrimestres, bloques, en lo que se puede llamar una disciplina principal integradora o disciplina de proyectos donde las competencias horizontales son las que priman. O sea, es la manera de integrar las competencias generales. Y hay un grupo de competencias verticales que se van a formar a través de las áreas o disciplinas de aprendizaje, o sea, en ascenso. De manera que en un currículum por competencias, además de que prima la investigación, la innovación en todo el proceso formativo, también vamos a encontrar un conjunto de competencias a partir de la nominación que hemos explicado como concepto de competencias básicas, específicas y transversales que se traducen a nivel de semestres y bloques académicos a través de una disciplina integradora o de proyectos con competencias horizontales y a través de las áreas o disciplinas con competencias verticales. Todo este grupo de competencias al final se consolida en el microcurrículum o en el diseño didáctico de cada asignatura, cada módulo, o sea, dependiendo pues de la estructura curricular que se adopte. Y frente a todo esto, de alguna manera, pues todo esto define la existencia de un plan de estudio maya curricular. Nosotros hemos planteado en el libro que en todos estos procesos de investigación curricular es necesario tener en cuenta la dinámica entre macro, meso y microcurrículum y cómo a partir de las competencias es que surgen las asignaturas y todos los elementos que condicionan la estructura curricular. Este es un aporte que hacemos dentro de este libro, pero que nos apoya el concepto de poder trabajar, de alguna manera, la formación para la investigación desde una buena investigación curricular. De esta forma, la investigación para poder perfeccionar el currículum se desarrolla desde el macro, meso y microcurrículum en un proceso de relación del currículum y el contexto social sociolaboral permanente y hay algo muy importante que tiene que cambiar, que tiene que desarrollarse, que es lograr un buen pensamiento curricular en el docente con un pensamiento continuo, con un perfeccionamiento continuo. Este perfeccionamiento continuo del currículum, que no puede ser estático, que tiene que ser evaluado cada año y perfeccionado, nos lleva de alguna manera a que desde la práctica curricular podamos hacer investigación, acción participativa dentro de ese perfeccionamiento curricular, para lo cual es necesario preparar al docente de manera sistemática, lograr hacer por parte de tanto directivos como docentes investigación para mejorar el currículum y hay algo muy importante que es el trabajo metodológico de los colectivos curriculares. Esto es una práctica muy desarrollada, incluso a partir de investigaciones, yo recuerdo que la tesis doctoral del doctor José Enrique Gallego precisamente trabajaba en este proceso del trabajo metodológico de los colectivos curriculares para hacer una investigación curricular permanente. Pero esto es con respecto a lo que debemos hacer en un currículum para que no sea estático, sino debemos hacer una investigación permanente en el currículum para que éste se perfeccione, se mejore y de alguna manera pues se pueda producir este proceso de interacción entre macro, meso y microcurrículum. Sin embargo, hay otro elemento que queremos tratar en la charla de hoy y es que el currículum debe potenciar la formación para la investigación. Hemos dicho desde el primer momento que es imposible trabajar un modelo de formación por competencias sin que en este modelo curricular esté planeada de forma profunda el profundo del proceso de formación para la investigación de los estudiantes. Para esto, lo primero que tenemos que tener claro es qué es investigar y eso de alguna manera es lo que nos ayuda a poder determinar cómo hacemos investigación en el currículum y cómo hacemos sobre todo ese proceso de formación en el currículum. El estudiante aprende a investigar investigando porque de alguna manera esa investigación es ir tras la huella de algo, o sea, detrás, es un modo de llegar al conocimiento de algo, pero por un camino largo en forma sistémica y sistemática. O sea, la investigación no es improvisación. Al estudiante hay que enseñarlo a investigar de forma sistémica y sistemática, o sea, con método. Y ahí es donde empieza a tener problema a veces la formación en las licenciaturas, en la maestría o en el doctorado. Esta investigación que se hace y que se enseña al estudiante tiene que ser un proceso riguroso y sistemático, capaz de resolver problemas de la ciencia, que de alguna manera se haga desde un objeto de estudio bien precisado y que sobre todo genere conocimientos con un método científico. Muchas veces nuestros estudiantes lo máximo que aprenden en una licenciatura y a veces en una maestría es hacer un diagnóstico, lo cual de alguna manera es solo una parte de la investigación, un momento, una etapa, la primera etapa de una investigación, si lo hacemos teniendo en cuenta la teoría del conocimiento. Este proceso de investigación que debemos enseñar en el currículum debe lograr que cumpla determinadas características, que tenga coherencia, que sea riguroso, que además se haga con método científico, con un proceso sistemático y metodológico con pasos realmente entrelazados. Y hay algo importante. Muchas veces obviamos en la enseñanza de la investigación en nuestros estudiantes la importancia que tiene la teoría del conocimiento. O sea, si yo voy a investigar para encontrar un nuevo conocimiento, evidentemente lo tengo que hacer desde la teoría del conocimiento. O sea, de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica. De la contemplación viva al pensamiento abstracto y de ahí a la práctica. De alguna manera esto va a condicionar que quien está formándose para la investigación aprende a descubrir nuevo conocimiento y a construir nuevo conocimiento, que es la esencia de ese proceso formativo de investigación. Digo esto porque a veces se cree que el estudiante únicamente se forma para la investigación en la asignatura de metodología de la investigación. El asunto de la investigación y la formación de la investigación en el currículum es de todos y es de la estructura curricular que se asume. Por lo tanto, todos debemos enseñar desde la teoría del conocimiento, con método científico, cuyo método esencial es el método de la ciencia, ¿cierto? Pero de la ciencia que se está enseñando, pero donde el estudiante tiene que ir aprendiendo paso a paso. En cuanto a cómo formar en el currículum a partir de este concepto de investigación que estamos planteando, decimos que existen tres dimensiones de la formación a nivel curricular. La formación disciplinar. Que tiene que ver con cómo formamos al estudiante en la metodología de la investigación en todas sus dimensiones. Y voy después, más adelante, a explicar un poco cómo yo concibo en esta dinámica curricular y desde mi experiencia, cómo y qué debemos enseñar en metodología de la investigación en todas sus dimensiones. Y además, desde el punto de vista disciplinar, debemos formar en el currículum para la investigación en cada materia. O sea, el hecho de que existe metodología de la investigación no quiere decir que cada materia no enseñe para la investigación. Y ahí viene un primer elemento. Es muy válido, y ha sido probado científicamente, que el estudiante puede empezar su licenciatura o su posgrado con un proyecto de investigación. Algunos son detractores de este concepto, pero de alguna manera, metodología de la investigación tiene que ayudar al estudiante a tener su propio proyecto de investigación. De esta forma, a través de las distintas materias que se enseñan, es más valioso, es más significativo el aprendizaje cuando el estudiante con lo que aprende en la materia tributa a su proyecto de investigación. Y de alguna manera también estaríamos enseñando por proyectos, no de manera atomizada, sino de una manera estructurada. También existe en la formación interdisciplinaria, como decía, que todas las materias poseen un componente investigativo. Y lo van a desarrollar a través de proyectos integradores en cada semestre. O sea, la formación disciplinar se da en todos estos aspectos que hemos planteado, desde la metodología y desde lo que enseña cada materia. Pero hay algo importante, y es que todas las materias pueden confluir en un semestre, en un bloque, en proyectos investigativos integradores, donde lo académico, lo laboral y lo investigativo se unen para lograr una formación más interdisciplinaria. Esto es un elemento también muy interesante. Algunos currículum presentan lo que se llama la materia de proyectos desde el primer semestre hasta el último semestre. y con esto van logrando una integración del estudiante, o sea, del proceso de formación del estudiante a cada uno de los proyectos y la integración de los conocimientos por cada una de las materias que se está trabajando en una concepción más interdisciplinaria. Y finalmente debe lograrse en un currículum que forme competencias investigativas la formación transdisciplinaria. Lo que decía, el estudiante comienza su investigación curricular desde los primeros semestres, incorporando materias al trabajo final de investigación de la carrera y resuelve un problema. Esto lleva, por supuesto, una buena gestión de las investigaciones en vínculo directo con el componente laboral y con el componente académico. Porque de lo contrario, estos elementos, esta tela de araña que significa la formación interdisciplinaria y transdisciplinaria en el currículum se puede ver afectada. ¿Cuál es el rol de la metodología de la investigación en nuestro criterio con respecto a esa formación disciplinar en investigación? A ver, muchas veces incluso la metodología de la investigación se hace de una manera genérica y no de una manera vinculando el proceso de aprendizaje al modo de actuación del profesional. Lo cual, en mi criterio, puede ser un error. O sea, siempre hay que buscar temas de investigación que de alguna manera tengan una salida en los modos de actuación posteriores del estudiante una vez egresado. Y trabajar el contexto mismo de investigación donde el estudiante va a ejercer su profesión. Hay algo importante que quiero decir y es que cuando enseñamos metodología de la investigación lo que estamos enseñando son los pasos lógicamente estructurados y relacionados entre sí desde el estudio más general y sistémico, o sea, lo epistemológico hasta los métodos de adquisición de conocimiento. O sea, la transformación de la realidad. Una concepción ideal para formar en investigación debe ser como mínimo que el estudiante trabaje tres metodologías de la investigación. Una materia para fundamentar desde el punto de vista filosófico y epistemológico el proceso de investigación, cuya materia uno podría ser fundamentos filosóficos y epistemológicos de la investigación. Una materia dos que sería diseñar un anteproyecto de investigación. Fíjense que el estudiante ya está diseñando su proyecto de investigación y la materia sería diseño de proyectos de investigación y una tercera materia donde el estudiante va a desarrollar la habilidad de argumentar el sistema de métodos para el desarrollo de la investigación que sería la materia de métodos de investigación. Con esto, de alguna manera, el estudiante adquiere aquellos aspectos fundamentales que tienen que ver con la metodología de la investigación, pero a su vez ya cuenta con un proyecto de investigación. Esto, sobre todo, a nivel de maestría, cuyo tiempo es menor, es mucho más importante. O sea, no basta con que demos una materia de metodología ya, sino que el estudiante debe ver la lógica y la sistematicidad en ese proceso formativo para lograr, como mínimo, estas tres habilidades. Entonces, por supuesto, por una parte está la metodología de la investigación y donde todas las materias además siguen enseñando investigación. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros en investigación trabajamos la norma APA, ¿por qué todas las materias no pueden trabajar con esa norma a la hora de que sus propios estudiantes entreguen monografías, ensayos, trabajos o proyectos? De alguna manera, cada una de las materias tiene que propiciar esa dimensión investigativa que tiene en el currículo. Ahora, una vez que se está, el estudiante está aprendiendo metodología y a su vez está aprendiendo investigación en cada materia, encontramos otra estructura curricular necesaria en un modelo por competencias, que son los llamados módulos integradores, que bien puede ser la materia de proyectos, de proyectos integradores que va desde el primer semestre hasta el último semestre, integrando el proceso de desarrollo de la investigación del estudiante, donde todas las materias confluyen en ese proyecto, donde además se vincula con la actividad laboral y donde se integra la academia en cada semestre. Todas las materias, por lo tanto, participan con un objetivo común y deben desarrollarse desde el primer semestre de la carrera. Y en cuanto a la formación transdisciplinaria, el estudiante ya tiene un proyecto de investigación que lo hizo en metodología de la investigación, se integra a grupos y proyectos de investigación desde el primer semestre, de manera que finalice la carrera con un resultado investigativo, los docentes utilizan como métodos de enseñanza el método de la ciencia y el método problémico y hay algo muy importante, la gestión curricular vincula los colectivos pedagógicos con los grupos de proyectos de investigación. O sea, es necesario para lograr una formación para la investigación que se vinculen los colectivos pedagógicos con los grupos de proyectos de investigación. La formación del currículum, digo, investigativa en el currículum debe conducir a una formación integral y debe darse de manera transversal donde el estudiante dé soluciones en un contexto sociolaboral de forma innovadora y creativa a una problemática de esas salidas que tienen que ver con los modos de actuación profesional. ¿Cuáles son en nuestro criterio las estrategias principales que debe desarrollar una institución de educación superior para hacer que se ponga en práctica y se desarrolle un currículum que potencie la investigación y el desarrollo de competencias? Primero, hay que hacer un redimensionamiento del diseño curricular. No se puede hablar de formación de competencias y de modelos por competencias simplemente por un esquema de unas competencias que fueron denominadas y no más, sino porque esta estructura curricular tiene implícito de manera clara la formación para la innovación y la investigación. Es propio del modelo por competencias. Otro elemento es lograr una buena interacción entre lo académico, lo laboral y lo investigativo desde los primeros años de la carrera. O sea, no pensar en un semestre de práctica final porque el estudiante no aprende solo en ese semestre, aprende desde el primer semestre a vincularse con su actividad laboral desde la investigación y desde lo académico. O sea, de alguna manera es importante establecer en la docencia, en la academia, la relación entre los colectivos pedagógicos de carrera, disciplina, año académico, interdisciplina, con los grupos de investigación y vincular en lo posible a los estudiantes desde los primeros momentos a estos grupos de proyectos de investigación. Un tercer elemento es que es necesario capacitar a directivos, docentes y estudiantes en esta nueva concepción curricular. Es una nueva concepción curricular. No es asignaturista, no es fragmentada, no es asistémica, sino es integrando todos los módulos hacia un proyecto integrador y logrando interdisciplinariedad y transdisciplinariedad curricular. Un cuarto elemento que proponemos es establecer establecimiento de los módulos integradores por semestre donde se potencie la labor investigativa. Algo importante, que exista esa materia de proyectos integradores en cada uno de los semestres. Fortalecimiento de las actividades extracurriculares dirigidas a la preparación y estimulación de los estudiantes para la investigación. Eso es otro elemento importante. El modelo de formación por competencias no solo tiene que ver con lo curricular, también se forman competencias en lo extracurricular. Por lo tanto, hacer que el estudiante participe en eventos con su investigación, publique, haga pasantías, participe en concursos, es algo muy importante para fortalecer este proceso de formación para la investigación. El trabajo de grado es concebido desde el primer semestre de la carrera. Algo importante. Muchas veces el estudiante, a veces incluso en una maestría que dura dos años, el estudiante tiene solo seis meses para hacer su investigación. Ha dado un año y medio de materia y seis meses para hacer investigación cuando realmente debía tener su proyecto de investigación desde el primer día de la maestría. Eso también lo estamos trasladando al proceso de formación en las licenciaturas. O sea, lograr que el estudiante ya prácticamente con una buena dirección, con una buena orientación, conciba su trabajo de grado desde el primer semestre de la carrera. ¿Cuál es el ejemplo que yo quiero compartir con ustedes de lo que estamos haciendo en la Universidad Santander en México? Explico rápidamente, Universidad Santander en México es una universidad que está en prácticamente todo el país tiene licenciaturas, maestría y doctorado también y postdoctorado incluso. Esta es una universidad que tiene como fin esencial fortalecer mucho el tema de investigación y docencia en todas sus carreras. Pongo un ejemplo, en el caso de nuestras licenciaturas, por ejemplo, la licenciatura en administración de empresas el estudiante se gradúa, licenciado en administrador de empresas con énfasis en docencia e investigación. O sea, es un administrador que sabe investigar en administración y que sabe enseñar docencia en administración. Este es un modelo nuevo, un modelo muy interesante donde el estudiante, por ejemplo, de la licenciatura en turismo aprende a enseñar en turismo también y aprende a investigar en turismo. Para lo cual, dentro de la gama de las 40 materias que tiene el currículum de las licenciaturas, el estudiante tiene siete materias de proyectos de investigación y cinco materias de docencia, todas vinculadas al modo de actuación profesional, pero donde el estudiante aprende la esencia de su modo de actuación más a ser docente en esa área y a ser investigador en esa área. El estudiante empieza con su proyecto de investigación en el primer semestre y precisamente trabaja las asignaturas de introducción a la carrera, metodología de la investigación y proyecto integrador como un todo desde el primer semestre de la carrera. De manera que desde ese primer semestre el estudiante ya puede tener un proyecto de investigación aprobado por el comité académico de la carrera y donde el estudiante va a ir fertilizando ese proyecto hasta el final. Nos ha dado muy buen resultado, nuestros estudiantes aprenden de manera fácil el tema de investigación y lo hacen muy bien. En el caso de las maestrías y doctorados que tenemos hay algo interesante. Contrario a lo que hacen algunas otras maestrías y doctorados que aunque reciben metodología de la investigación en un momento determinado del programa realmente hacen investigación al final de esto. Nosotros hemos planteado que el estudiante de maestría y de doctorado debe partir de un proyecto de investigación que tiene que tener para poder ingresar y de alguna manera este proyecto se mejora, se perfecciona a partir de la primera materia, tanto en la maestría como en el doctorado que son las materias, las primeras materias que son las materias de metodología de la investigación. De manera que en estas materias el estudiante va generando su proyecto de investigación y después cuando recibe otras materias, cada una de estas otras materias va tributando a ese proyecto de investigación y se garantiza que después en los talleres tesis o seminarios de investigación cada estudiante tenga un proyecto individual de desarrollo dentro de la maestría y el doctorado de manera que si el doctorado es en educación es en educación pero el estudiante ha profundizado en un tema de investigación a lo largo de todo, o sea, no ha hecho una tesis final sino ha logrado profundizar en un tema de investigación desde el primer día que está en el doctorado o en la maestría este ejemplo también de nuestra maestría y doctorado ha logrado que haya un por ciento de permanencia muy alto en nuestros programas y además una eficiencia académica también alta o sea, el estudiante se compromete con su proyecto de investigación desde el primer momento y logra comprender que cada materia que recibe es una materia que lo que está fertilizando apoyando el proyecto de investigación que está desarrollando y va entrando en su proyecto a través de muchas otras acciones o sea, el estudiante de licenciatura incluso de maestría y doctorado debe participar en congresos internacionales no escuchar a otros sino ya presentando resultados de su proyecto de investigación el estudiante debe publicar el estudiante de alguna manera debe participar en concursos y toda la dinámica de la estructura curricular se da a partir de estas relación que tenemos con la investigación a partir por supuesto de las líneas de investigación que definen los programas o sea cada programa licenciatura o maestría y doctorado tiene líneas de investigación generales donde el estudiante de alguna manera se apoya en ellas y empieza desde los primeros momentos a pertenecer a los grupos de proyectos de investigación que pueden incluir en un tema de gestión de la investigación de toda la universidad estudiantes de licenciatura estudiantes de maestría estudiantes de doctorado estudiantes de postdoctorado que en su conjunto forman parte del grupo de proyectos de investigación en definitiva lo importante de todo lo que de alguna manera queremos compartir con ustedes es comprender primero que un modelo de formación por competencias obligatoriamente debe consolidar el proceso de formación para la investigación y segunda cuestión importante es que a la universidad no se va a recibir información a la universidad se va a aprender a hacer con esa información y de alguna forma quisiera aquí parafrasear un poco a Montaigne en cuanto a lo que queremos que se haga en una universidad porque vale más una cabeza bien puesta que una cabeza repleta esto de alguna manera lo cita Edgar Morán en su libro La cabeza bien puesta un libro muy interesante que recomiendo a todos consultar porque de alguna manera nos define que hoy la formación y el desarrollo de investigación y de investigaciones en educación superior debe conducir a formar en nuestros estudiantes una cabeza bien puesta no repleta porque una cabeza repleta es el saber acumulado apilado que no dispone de un principio de selección y de organización que le otorgue sentido y una cabeza bien puesta es cuando más importante que ese saber apilado es que se pueda disponer simultáneamente de una actitud general para plantear y analizar problemas y principios organizadores que permitan vincular los saberes y darle sentido y finalmente hago un llamado en mi conferencia a que formemos en las universidades muchas cabezas bien puestas para contribuir a la calidad de la educación muchas gracias muchísimas gracias muchas gracias doctora doctor si no quería simplemente aprovechar el uso de la tecnología recuerden ustedes que en la parte inferior derecha de sus pantallas hay una opción de reacciones ya hay algunos que están aplaudiendo la excelente conferencia de nuestra invitada internacional la doctora Teresita Díaz Domínguez y abrimos el espacio para las preguntas que tengan para la doctora se les había dejado la pregunta en el chat pues como la indicación de que escribieran sus inquietudes si alguien la quiere hacer encendiendo su cámara y dirigiéndose directamente a ella o si quieren escribir sus preguntas o comentarios en el chat a mí me parece importante quizás escuchar frente a lo que estamos planteando algún criterio incluso no tiene que ser totalmente a favor puede ser incluso en contra no hay ningún problema alguien que esté en desacuerdo con lo que hemos planteado porque realmente el proceso de formación para la investigación es un proceso complejo requiere determinadas estructuras a nivel de las estructuras administrativas incluso y de una concepción diferente a la hora de estructurar el currículum a la hora de establecer los colectivos pedagógicos a la hora de establecer la gestión de las investigaciones de una universidad y todo eso impacta en esa estructura curricular y más allá de eso en el estudiante mismo que es el sujeto de ese proceso de aprendizaje entonces de alguna manera si es posible que alguien nos dé un criterio a favor o en contra de lo que planteamos pues con mucho gusto escuchamos la reflexión porque no se trata solo de hacer preguntas sino también de reflexionar en torno a lo que hemos planteado claro que sí doctora adelante compañeros profesores estudiantes doctor Jorge Enrique doctora Julia Victoria adelante Julia buenos días buenos días ante todo agradecer la intervención de la doctora Teresita y pues con agrado recibo algunos de los planteamientos que la doctora nos hace pues que coinciden con parte de la reflexión que en su momento con el comité curricular hicimos incluso en la corporación tenemos un texto al respecto para ese asunto del rediseño curricular en el que coincidimos con varios de los planteamientos de la doctora y también en algunos intentos que hace algunos años hicimos en la universidad frente a un cambio para lo que esperábamos de metodología de investigación como en esa integración a diferentes niveles con aciertos con desaciertos y con grandes lecciones aprendidas en todos los casos y también pues recibimos con agrado que parte del rediseño curricular que hicimos en nuestra licenciatura de educación infantil pues coincide con esos planteamientos nosotros tenemos todo un eje fuerte en investigación con unos seminarios desde el primer semestre más otros asuntos de flexibilidad curricular o sea que considero que en muy buena parte de esos asuntos no estamos distanciados y también con algunos procesos que hemos liderado para que desde las diferentes facultades reflexionáramos frente al asunto de las competencias las que son generales y las específicas pues creo que vamos en ruta al menos como en lo que hemos pensado si tenía una pregunta para la doctora frente a una de las diapositivas iniciales cuando ella nos planteaba una de las barreras para esa concepción de un diseño curricular que está dinamizado y articulado con la investigación y precisamente estaba de la mano de esa falta de formación de los directivos y de alguna parte del equipo docente que son muy fuertes en sus disciplinas o profesiones específicas pero no tan fuertes en el asunto de didáctica de pedagogía de psicología quisiera que la doctora nos pudiera profundizar cuáles fueron algunas de esas estrategias que lograron implementar para ir venciendo o derrumbando esa barrera en particular muchas gracias aunque no me ven yo me veo un poco extraña porque no no me veo cierto pero pero estoy aquí presente muchas gracias por la intervención creo que es una muy buena reflexión y nos demuestra que muchas instituciones de educación superior ya se vienen implementando estas ideas y de alguna manera pues somos conscientes de la importancia que tiene formar al estudiante para la investigación con respecto a este tema el asunto de la formación de directivos y docentes para asimilar los modelos curriculares que vamos a desarrollar es vital o sea en mi criterio no puede existir un solo docente un solo directivo que no conozca claramente el modelo pedagógico y didáctico de la universidad y sobre todo las características de la estructura curricular debe capacitarse en función de esto cuál es nuestra experiencia nuestra experiencia es que es mucho mejor cuando antes de que el docente comience se capacita en el modelo pedagógico de la universidad se capacita en su estructura curricular y además cree productos para la universidad ese es otro problema o sea no se trata solo de darle una información sino que el producto de esa capacitación sea un producto académico de lo que él va a desarrollar yo creo que en las licenciaturas es mucho más dado a en las licenciaturas ingeniería a formar o capacitar a los docentes en cuestiones didácticas en el posgrado no nosotros hemos tenido la experiencia aquí de trabajar un curso de didáctica del posgrado el posgrado tiene particularidades diferentes al pregrado y de alguna manera pues el docente por mucho que sepa de la materia que enseña debe conocer las características didácticas de ese posgrado capacitar a los docentes antes y trabajar con los colectivos pedagógicos de manera permanente ya sea en la licenciatura la ingeniería la maestría o el doctorado es obligatorio no puede ser que cada docente tenga una escuelita propia que haga lo que considere sino que la institución tiene unas directrices y si quiere formar para la investigación no puede ser que yo forme para la investigación de una manera el otro profe de otra y otro de otra uno de los problemas que hemos encontrado sobre todo a nivel de maestría es que los docentes tienen distintos criterios de investigación desde el punto de vista de la metodología en la que se formaron el programa está obligado a generar cierta homogeneidad con respecto a las líneas de trabajo del programa o sea independientemente de que yo aprendí a investigar de una manera pero este programa está trazando unas líneas de otra y las competencias se van a lograr sobre esta base por lo tanto hay que capacitar a los docentes sobre las líneas de investigación y el otro problema es el tema de las tutorías el tema de las tutorías es grave cada tutor hace a veces lo que quiere y cuando llegan entonces a los jurados a sustentar sus trabajos de tesis realmente eso se convierte en un horrible dilema para el estudiante para el tutor o sea es necesario trabajar los colectivos a nivel de posgrado también colectivos pedagógicos a nivel de posgrado pregrado y una capacitación permanente a través de esos colectivos o externa a través de programas de capacitación permanente la experiencia nos ha dicho que eso funciona eso es lo que quería decir mil gracias doctora yo de ese elemento quisiera destacar esa invitación en la interpretación que hago de su respuesta a poder conformar realmente unas comunidades de aprendizaje entre los docentes no solo de pregrado sino también de posgrado y que le puedan dar vida a estas reflexiones llevadas a la acción muchas gracias doctora bueno gracias muchas gracias la profesora Ana Cristina que David tiene la palabra a todos buenos días una felicitación a la doctora Teresita por su presentación y pues quería consultarle cómo ha sido la respuesta de los estudiantes de su universidad al reto que impone el modelo curricular pues basado en investigación porque es evidente que para hay unos retos para los docentes pero también hay unos retos para los estudiantes poderlos acoger entonces quería preguntarle cómo ha sido la respuesta de los estudiantes a ese modelo curricular mira la respuesta en general tenemos que decir que ha sido muy positiva yo explicaba que incluso han bajado los niveles de de sesión escolar el estudiante ha encontrado desde los primeros momentos de la carrera que puede ser parte de esa licenciatura o de esa maestría a veces encontramos que en los programas empiezan las materias sin sentido a ver si me hago entender o sea esta materia aquí usted tiene que vencer esta otra usted tiene que vencer la otra como si la formación fuera vencer materias en el caso de lo que estamos haciendo realmente lo que estamos es compulsando al estudiante que tenga su propio proyecto profesional que se convierta en un proyecto de vida desde el primer momento de la carrera esto ya garantiza unas un proceso muy significativo del aprendizaje desde el primer momento claro eso lleva estrategias muy serias muy complejas de parte de los docentes porque ustedes pueden decir bueno un estudiante de maestría tal vez porque tiene conocimientos precedentes o es un maestro o es un ingeniero que trabaja en eso y se incorporó la maestría el estudiante de la licenciatura si viene de bachillerato probablemente no tenga ningún conocimiento de ese modo de actuación pero hay una materia que no se puede obviar que hay que enseñar en todos los currículum que se llama introducción a la carrera donde los docentes primero tienen que motivar al estudiante y segundo tienen que abrir la perspectiva de esos campos investigativos en los que él puede investigar y de alguna manera compulsar a encontrar esos campos investigativos es evidente que la investigación no va a ser lo mismo en los primeros semestres que más arriba pero ya el estudiante está de alguna manera empezando a ver que ya es cada día más licenciado cada día más ingeniero ¿cierto? porque tiene su propio proyecto de investigación el resultado de este proceso ha sido realmente muy exitoso tengo que decir que como decía se ha disminuido la decepción escolar y de alguna manera hemos garantizado un poco de más calidad en la en la actividad digamos académica ¿dónde se observa eso? por ejemplo en las calificaciones de los estudiantes de las distintas materias si esta materia dice bueno ¿cómo integra usted la materia por ejemplo de sociología a su proyecto de investigación el estudiante tiene que volver al proyecto de investigación pero tiene que integrar todo lo que aprendió en sociología pero si no tiene proyecto de investigación planteado desde el primer momento entonces no puede hacer eso de manera que entonces él empieza a verle el valor a cada materia que recibe no solo el valor del objeto de lo que está recibiendo como materia sino el valor en su futuro profesional desde su proyecto profesional desde su proyecto de vida entonces ahí es donde de alguna manera hay cierto éxito en el ejercicio Muchísimas gracias por su respuesta doctora ¿alguna otra pregunta? ¿alguna intervención? Doctor Bueno no yo realmente pues preguntas no tengo yo estoy muy complacido porque bueno de alguna manera estoy reafirmando los conocimientos que adquirí en mi proceso de formación doctoral estoy evidenciando estoy evidenciando evoluciones que se desarrollan en torno a las ciencias de la educación gracias a la conferencia de la doctora Teresita evidentemente en Unilasallista estamos iniciando una reflexión oriental perfeccionamiento curricular a propósito de los cambios en las normativas en Colombia lo que es el decreto 1330 la resolución 021795 el hablar de resultados de aprendizaje la necesidad de tener efectivamente un modelo curricular que permita identificar claramente cuál es el macro el meso y el microcurrículo de todos nuestros programas tenemos afortunadamente desarrollos previos que se han liderado desde la facultad de ciencias sociales y educación como lo decía la doctora Julia Victoria que de hecho estamos incorporando en la integración curricular por momentos de formación a través de la matriz que nos permite identificar esas competencias integradoras a lo largo del proceso formativo en cada uno de los pregrados inicialmente sabemos que tenemos un reto muy grande con posgrados pero realmente pues me siento muy complacido de poder reafirmar que el camino que estamos recorriendo para poder hacer perfeccionamiento curricular de nuestros programas está en consonancia con esos postulados pedagógicos didácticos y curriculares que acabamos de escuchar que por supuesto gracias al liderazgo de la doctora Teresita en la Universidad de Santander y de Pedro Alfonso por supuesto en todos estos procesos de dirección educativa evidencian resultados significativos ¿cierto? nosotros vamos por ese camino doctora Teresita haciendo la tarea muy juiciosos precisamente sabemos la importancia de poder desarrollar una propuesta donde los profesores que además tenemos un número muy significativo de docentes de planta en su mayoría con formación de maestría e incluso de doctorado necesitamos trabajar por colectivos didácticos y curriculares para poder hacer un trabajo integrador evitando pues que se atomice el proceso formativo en asignaturas pero adicionalmente garantizando que cada profesor desde la lógica de su ciencia sepa cómo le tributa la lógica de la profesión de ese modelo de profesional en cada programa que estamos formando esas son categorías en las que estamos trabajando tenemos un reto muy grande para finalizar este año que tiene que ver precisamente con la actualización microcurricular por competencias y resultados de aprendizaje que es una categoría que se viene manejando y que siempre la hemos tenido pues en las leyes de la didáctica doctora Teresita que son los resultados que se pueden medir a través de la evaluación entonces andamos en ese proceso muy complacido pues por esta charla no queremos abusar de su tiempo doctora Teresita para poder continuar con el programa no sé si hay una intervención final de todas maneras espero que este sea el primero de muchas oportunidades que tengamos de trabajar conjuntamente con la universidad de Santander y con la doctora Teresita yo de toda manera me aprecio de ser docente invitado de la universidad de Santander de México gracias a la relación que tenemos de muchos años atrás entonces nada quería simplemente felicitar a la doctora Teresita por su ponencia y agradecerles a todos por su presencia muchísimas gracias doctor y doctora Teresita una vez más muchísimas gracias yo creo que nos deja por lo menos grandes reflexiones algunas afirmaciones y confirmaciones de cosas que ya venimos trabajando y que tenemos que seguir fortaleciendo este tema yo creo que reviste de todas maneras un asunto administrativo muy importante hay que poner a dialogar lo curricular lo académico con lo investigativo con lo administrativo entonces es un reto institucional maravilloso pues contar con personas como usted pues cercanos a la institución que en la medida de lo posible pues podamos recurrir a asesorías y obviamente pues con la presencia del doctor Jorge Enrique pupilo suyo acá en la institución entonces bueno creo que es un camino que tenemos que seguir recorriendo y esperemos que todo se haga muy bien muchísimas gracias que esté muy bien hasta luego y entonces invito a los asistentes ya saben que a partir de las 9 y 30 tenemos presentaciones de estudiantes de semillero de investigación les recuerdo que en esta sala quedarán estudiantes de semillero que es el de veterinaria que son bastantes y en el chat se les ha puesto los links de las salas de la otra sala de agropecuarias la sala de ingenierías y la sala de la facultad de ciencias sociales y educación entonces se pueden ir a tomar un titico y a las 9 y media arrancamos con esa sesión de semilleros muchísimas gracias a todos y feliz resto de mañana muchas gracias que tengan una excelente jornada